Sabían que había dinero. Vinieron los cuatro en moto, armados. El Rambo se quedó con ganas de pegar unos golpes. Y de repente, así, un revuelo en la mano, no puedo creer. Sí, sí, un muchacho con un casco rojo, jovencito. Y yo practico artes marciales, ¿me entendés? Y si yo hubiera querido, le hubiera quebrado el brazo y le saco el revuelo. Un revuelo en mi hueso, así, negro. Precarias condiciones, era feo. ¿Eso fusilero naval? Fusilero naval retirado. ¿Qué ya tenés? Ya perdí 52. ¿Y andás bien con las manos? Sí, sí, lo bien. Y aparte, me he hecho viajes a Río Branco en bicicleta. ¿Acá fue? ¿Acá te metieron? Acá paraba, acá. Y el Fernando venía de ahí y lo agarró así. Y el Fernando dice, agachate, quedate quieto, quedate quieto. Y el muchacho así, ¡no, no, no, quedate quieto, quedate quieto! Y el otro peticito vino, me arrancó el chaleco, mira. Él dice, así, ¡no, no, no, quedate quieto! Estaba armado, estaba armado. Y me revisaba acá. Y yo justo estaba camuflado, peinado. Ya me iba para Punta Riel allá. Tengo dos chiquilinas allá. ¿Tenías armado? No, no, en este momento no, pero tengo pesas acá. Tengo cuchillo, nunchaco. Tengo gran habilidad para los nunchacos, con madera. ¿Y si vos hubieras querido pelear? ¿Te parece que desarmabas a los cuatro? Sí, no, no, no a los cuatro no. Los otros dos, imposible. Yo ni calculaba que habían dos más allá. ¿Pero qué pasa? A este le hubiera quebrado el brazo. Y le saco el revólver y se lo apunto para él también. Pero ¿qué pasa? Que este petizo me vino a agarrar así. Y este acá. ¡Cárate quieto! ¡Cárate quieto! No, no, no te muevas. Nada más que eso. ¿Cómo es el mecanismo de desarmar a un hombre que te apunta? Así. Así, golpe y quebramiento de brazos, así. Clarito. Y hago kung fu, tengo nunchaco acá, pero allí, en este momento. En ese momento me sentí con una impotencia de bronca. Porque el petizo hacía así, y el otro con un revuelve así. Y habían dos más allá. Y si yo lastimo a este, por ejemplo, matan a alguno allá. Empiezan a los tiros. Muchas gracias. Tengo hasta un cuchillo ahí, pero no me dio tiempo a nada. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Ricardo, Rudy, Jordani. Me dicen Rambo acá. ¿Se dice Rambo acá? Se terminó el Rambo. Porque me parezco a Silvete de Estalón. Parecido. Gracias.